El de rimar, la primera palabra con la cuarta y quinta, la segunda con la tercera, sexta, séptima y décima, y la octava rimará con la novena. Les traigo una décima del maestro Pedro Anel Rodríguez, el poeta de Callejas. Hace tiempo cuando los gaiteros se cansaban en medio de una parranda de tocar para descansar, se sentaban y empezaban a cantar décimas. Estaban instaurando una cosa, la verdad es que yo trabajo y debo vestir muy bien, por ahí ando en un baile como un loco del carajo. Si la primera mujer trajo una cosa muy sabrosa, no huele como una rosa y es más dulce que el manzano y la plata que yo me gano me la gasto en esa cosa. A veces salgo a comprar, puntaje lujoso y fino, y veo un cuerpo femenino queriéndome desafiar. Y actúo sin meditar que la vida es tan costosa. Es que algo llega y destroza mis planes ante el deseo y cuanto menos pienso me veo involucrado en esa cosa. Paito. Amigo mío, veando. El ritmo de puya, el faroto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos y somos privilegiados asistiendo a un espectáculo tan sensacional, un espectáculo además eminentemente folclórico que es parte de nuestras tradiciones populares. Aquí se reúne lo indígena a través de las gaitas y lo africano, nuestro origen africano a través de los tambores. De tal forma que vamos a continuar disfrutando con estos maestros, estos grandes maestros de nuestras tradiciones populares en la costa norte colombiana y específicamente en una punta, exactamente ellos pertenecen a una punta de Islas del Rosario, del archipiélago del Rosario exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!